Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Bueno, es un grupo que también ya se conocía, pero obviamente tenemos falencias y hemos tratado de fortalecer. El profe ha trabajado mucho en la parte táctica y bueno, como te dije, ahorita el grupo respondió de la mejor manera y ya estamos mentalizadas en que debemos darnos esa Copa Marí. Sí, sabemos que es un equipo duro, es un equipo con buen pie y bueno, como estamos acá trabajando concentradas y bueno, esperamos a ver qué nos trae Chile. Sabemos que no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Sí, gracias a la ayuda también de la federación que nos ha permitido salir del país y bueno, yo creo que hemos crecido y la experiencia que hemos cogido allá es mucha y bueno, el aprendizaje también va de la mano. Sí, claro que sí. Nosotros ya ahorita, después de hace cuatro años que quedamos segundas, el único objetivo es ser campeonas. Es lo único que nos hace falta. Tenemos el equipo para hacerlo, tenemos la experiencia, tenemos el cuerpo técnico, tenemos todo lo que necesitamos para ser campeonas y ese es el único objetivo que tenemos. Curiosamente, ayer nos dijeron que ya le dieron el release, ya puede empezar a entrenar con el Valencia. Esperamos que sí, Natalia Gaitán es una jugadora clave en este equipo, es nuestra capitana, es nuestra guía, pues yo a ella la admiro mucho, entonces sí, esperamos que el profe la tenga en cuenta y que nos acompañe en Chile. El funcionamiento del equipo, desde los partidos contra China, ese cuadro angular contra China, se quiere desmirar el funcionamiento del equipo y que la idea que él nos quiere, que él quiere mostrar con Selección Colombia se muestre. Entonces es eso, queremos igual seguir solidificando nuestra idea de fútbol, dejar claro que Colombia tiene un muy buen nivel futbolístico y también a nivel grupal. Bueno, tuvimos nosotros unos ciclos importantes de trabajo donde duramos más o menos 15 días en cada ciclo, a veces hasta más, y fuera de eso, lo que tuvimos de preparación en los partidos de confrontación que se hicieron previos en cada una de las convocatorias, el trabajar el fútbol contra Venezuela fue importante, luego la ida a China fue quizás trascendental en la vida de ellas, porque era la primera vez que nos enfrentábamos a lo que es el fútbol oriental, y eso les dio una imagen y una experiencia diferente de lo que es afrontar esa clase de fútbol rápido, de fuerza y de potencia. Bueno, aquí hay una base ya importante en este ciclo, de las que van a ir a afrontar la Copa América. Después de tener experiencia en China, uno quiere ver en sus jugadoras ese crecer dentro del fútbol de competencia que fuimos a afrontar allá en China, y afrontar ya de nuevo lo que es el estilo de Sudamérica, es meternos en el rol de lo que va a ser la Copa América, y más, estando en casa de Chile, pues sería, o sí, es, es un reto importante para ellas. Bueno, iguales, ojalá el grupo que sea, nosotros tenemos que ir a afrontarlo, ir a clasificar para la fase siguiente, pero igual ya ellas están conscientes y estamos conscientes todo el cuerpo técnico de que vamos a buscar las clasificaciones y buscar también. Les decía yo a ellas anoche en una reunión de que ellas han logrado ya ir a dos mundiales, a dos olímpicos, pero nos falta algo, y ese algo es pelear por un título que les dé a ellas un plus diferente dentro del contexto internacional del fútbol. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.